¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno chicos, el video del día de hoy es súper súper especial. Todos mis videos son especiales para mí, pero este en lo particular es súper importante. ¿Por qué? Porque es un chalet y les voy a mostrar qué cosas hay en mi mochila o en mi bols. Así que prepárense porque vamos a ver qué cosas llevo acá todos los días. Antes de continuar con este video, quiero darle las gracias a todos por apoyarme. Ya somos 200 suscriptores. Acá voy a contar que yo ni siquiera sé a veces qué llevo en el bolso. A veces abro mi bolso y digo, ¿pero por qué llevo esto? Así que bueno, vamos a ver qué cosas tengo acá. Vamos a abrirlo. Vamos a comenzar desde ya. Comenzamos por aquí afuera y mire, tengo unos lentes, mis lentes de sol. Pero sé, justo hoy se me dañaron, así que acepto lentes de sol de regalo. Bueno, vamos a ir abriendo el bolso y vamos a ver qué encontramos por aquí. Justo ahorita es que vengo abriendo la mochila, así que vamos a ver qué hay aquí. Acá en este bolsillo tengo mi billetera. Esto no me puede faltar nunca. No la uso encima porque por lo general me da mucho miedo perderla. Y tengo mis documentos acá, entonces la uso en un lugar seguro. Acá tengo una crema de dientes. Porque siempre es importante la salud bucal. Así que... Bueno, aquí tengo una... A ver, es como un cuaderno, pero es de Disney. Me lo regaló mi amigo Manuel. Y bueno, nada, me encanta, me encanta mucho. Lo tomé para hacer las... Algunas que otras anotaciones. Aquí escribo las cosas que voy a hacer acá en el video. Algunas ideas. Cosas, 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 cosas. Eso. Acá tengo... A ver, a ver, a ver... Tengo mi diario. Vieron, en el primer video yo les dije que soy amante de las agendas, de todo eso. Porque me gusta tener todo anotado. Bueno, acá está la viva prueba de que es cierto. Mira, este es un diario. Yo acá a veces anoto algunos que otros pensamientos, algunos que otros dibujos. Y bueno, es algo muy personal. No me gusta que nadie lo vea, que nadie lo lea, nada. Porque es solo mío. Recuerda, no olvides suscribirte a mi canal. Vamos a seguir sacando cosas. Aquí tengo otra agendita. Y esta es de Mickey. A mí me encanta Disney. Dice que esta es una agendita. Yo acá anoto cosas, pero solo cosas del trabajo. Entonces, a veces es que si tengo una reunión o qué sé yo, lo anoto. Entonces, acá tengo que si la lista del mercado. En serio, miren, tengo una lista del mercado. ¿Qué otra cosa tengo acá en el bolso? Tengo mi cargador. Nunca me puede faltar mi cargador. Cuando se me queda mi cargador, lloro. No, realmente lloro, sufro. Ya. Acá tengo una factura. Ni idea de qué es. Acá tengo mis retenedores. Es mi, son mis retenedores para mis dientes. Pero no me los voy a colocar ahorita. Porque solo los uso para dormir o para descansar. Ya. En el bolsillo chiquito es donde meto más cosas. Así que vamos a ver. Aquí tengo un protector solar. Porque para mí es fundamental cuidarme. En serio. De verdad, no me gusta quemarme o exponerme mucho al sol. Ya. Acá tengo otra billetera. Pero esta billetera es distinta. Porque esta es mi billetera con mis cosas de Venezuela. Entonces, también la tengo encima. Ya. Acá tengo mi cepillo de dientes. Porque ya saben que. Ya ustedes saben que tomo en serio lo de mis dientes. Así que. Otro cable USB. Por si acaso se me queda el cargador. Tengo este de repuesto. Este es chiquitito. Es pequeñito. Pero aún así. Salva. ¿Qué más tengo acá? Un lápiz. Bueno. Un cortamina. Este escribo a veces. Una crema. Bueno. Esta es una cremita. Que estoy utilizando. Porque. No sé si lo han notado. Quienes me siguen en Instagram. Arroba Manuel M.I.S.L. Han podido notar. Que tengo en mi ojo. Tengo como un. Chalación. Entonces. Eso es como un orzuelo. Que nunca explotó. Y se quedó ahí. Entonces ahora es una bolita. Que estoy tratando de eliminar. Con antibióticos. Pero ¿Qué pasa? Que no he podido. Entonces. Creo que el siguiente paso. Es una cirugía. Pero. Este. Bueno. Eso se los iré contando. En otro video. ¿Ya? Si me hago una cirugía. En el ojo. Para quitarme eso. Este. Ya. Se los contaré. Haré un vlog. Que se yo. Pero miren. Para que vean. Que no es mentira. Acá tengo. Otra cremita. Y. ¿Qué más tengo? Tengo. Moneditas. 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 Ya. Ya. Miren. No es mentira. No es mentira. No estoy mintiendo. Que no tengo. Absolutamente. Más. Nada. En mi mochila. Ay. La crema de dientes. Ya. Bueno. Ya. Expuse un poco más de mí. Ya saben que llevo todos los días a mi trabajo. Bueno chicos. Antes de irse. Quiero que me comenten aquí abajito. Qué cosa no puede faltar en su bolso o en su mochila a diario. Si les gustó el video. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y obviamente compartan. Para que otros puedan ver el video. Espero que les haya gustado el día de hoy el video. Y lo hice con mucho cariño. Mua. 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 Gracias.